Te hicieron bella, te hicieron chula, tiene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy y con sabrasura Tú tienes la magia y tienes el sabor, oye mami sexy Acaba con todo, tú tienes la magia, tú tienes el sazón, oye mamacita, pa' romper con todo La dueña del swing, la dueña del flow, la de más caché, la que tiene el flow La dueña del swing, la dueña del flow, la que tiene el swing, pa' romper con todo Tú eres la chica Romperto, me metes a la pista, acaba con todo Este movimiento me dejando, y toda vez aquí grita tanto Te hicieron bella, te hicieron chula, viene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy y con sabrasura Tú tienes la magia y tienes el sabor, oye mami sexy, pa' acabar con todo Tú tienes la magia, tú tienes el sazón, oye mamacita, pa' romper con todo Tú eres la chica Romperto, me metes a la pista, acaba con todo Con este movimiento me dejando, y todo vez aquí grita tanto Oye, tú eres la chica Romperto, me metes a la pista, acaba con todo Con este movimiento me dejando, y todo vez aquí grita tanto Te hicieron bella, te hicieron bella, te hicieron chula, tiene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy y con sabrasura Tú tienes la magia y tienes el sabor, oye mami sexy, pa' acabar con todo Tú tienes la magia, tú tienes el sazón, oye mamacita, pa' romper con todo Tú eres la chica Romperto, me metes a la pista, acaba con todo Con este movimiento me dejando, y todo vez aquí grita tanto Oye, tú eres la chica Romperto, me metes a la pista, acaba con todo Con este movimiento me dejando, y todo vez aquí grita tanto Con Latino Records, rompiendo la pista Con Latino Records, rompiendo la pista, acaba con todo